entonces por ejemplo para que tengan una idea estaba yo editando un videito en la mañana voy a ver la pieza está esto por ejemplo ya profe ese video es con fondo verde no no ya esto está hecho en Canva ya ahora lo van a hacer ustedes ¿cuál es la diferencia entre Canva y Filmora? que en Canva ya están todos los recursos a nuestra disposición ya en Filmora no uno lo va diseñando de acuerdo a las necesidades en en el Adobe Premiere no no hay ningún recurso tú lo tienes que generar ya pero eso ya las personas dedicadas pues no a editar videos pero nosotros queremos hacerlo algo rápido y atractivo para nuestros estudiantes entonces ¿a dónde vamos a recurrir? a Canva ya mira permite hacer presentaciones también lo vamos a hacer videos educativos infografías póster pueden hacer hasta los encabezados del classroom me puede hacer mi pizarra de Jamboard infinidad ya infinidad de recursos lo que yo les voy a enseñar les digo así con sinceridad siempre también a mis estudiantes será pues el 1% ya el resto ya ustedes lo van a descubrir y ¿cuál es la diferencia de esta plataforma por decir confirmora que la plataforma Canva primero es en línea no tienes que descargar ningún programa lo vas a trabajar tú en línea segundo es que es bien intuitivo es como el PowerPoint ya ojo es igualito si tú vas viendo el PowerPoint y me dices en la suite de Office ¿cuál es el más sencillo? el PowerPoint porque es intuitivo ¿no? insertar y acá te dan los recursos lo mismo es en el campo ya ojo entonces vamos a tratar de hacer el día de hoy como estamos con esto de la feria del del día del logro un videito vamos a hacerlo bien rápido luego vamos a tratar de hacer una presentación ya algunos ya no utilizan su PowerPoint utilizan la presentación que tiene Canva que es igual ya tiene animaciones tiene una serie de cosas ya lo vamos a descubrir poco a poco y luego vamos a ver cómo esto también podemos enlazarlo a nuestro Classroom porque esa es la idea ¿no? yo hago un recurso y ahora esto ¿cómo lo llevo a Classroom para que mis estudiantes lo vean? ah ya eso también lo vamos a hacer ojalá que nos alcance el tiempo ¿alguna pregunta hasta acá? ya entonces lo primerito que me tienen que hacer es ustedes ingresen al Canva no se olviden que tienen que ingresar con su cuenta corporativa ya ojo con su cuenta corporativa porque si no vamos a tener ciertas limitaciones es diferente la cuenta corporativa a la cuenta gratuita ya entonces por favor ingresen primero al Canva si alguien tiene dificultad nos comparte su pantalla y con una de ustedes vamos haciendo el procedimiento para ingresar a Canva ya vamos ingresando entonces a Canva si alguien tiene dificultad nos comparte su pantalla y practicamos con su compañera el procedimiento de ingreso a Canva edgar con solo poner el gmail y hacer clic en la cuenta en este caso mi cuenta corporativa ya ingreso automáticamente al Canva ya ingresas automáticamente no si porque lo he hecho y ya ya ingresé ya está como nos vamos a dar cuenta que estamos en nuestra cuenta corporativa por este detalle siempre tienen que ver el perfil que les está marcando que perfil tiene su cuenta en Canva miren en este caso yo lo veo acá y acá está mi perfil esta foto es de mi cuenta corporativa no está presentando perdón disculpen pero yo veo veo usted que se le cuando muestra Canva se le ve un montón de cositas pero en cambio yo he abierto Canva con mi cuarta y a mí se me ve se me ve cuatro videos cuatro cositas a usted se le ve varias cosas no te preocupes es que todavía cuando vamos diseñando va a ir apareciendo eso ah ya 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 no se preocupe ya yo dije mi plataforma está vacía ya ahora va cuando te va a gustar el Canva que les gusta a todos casi que he dictado este taller les encanta Canva ¿por qué no me has enseñado primero esto en vez que filmo ahora me dicen no? pero los dos son les va a servir ojo ya ahora cuando hacemos un videito se van a dar cuenta cuáles son las limitaciones también de Canva ya entonces acá les decía mi perfil ustedes por su perfil se van a dar cuenta si están con su cuenta corporativa o no ya hola Gladys hola Soledad hola Ruth si vamos entrando a Canva para comenzar recién la clase justo les estábamos esperando gracias ya listo ¿entraron? sí ya a ver yo un poquito voy a dejar para que ustedes también si alguien nos comparte su pantalla ya porque quizás en la mía se va a ver llena ¿no? y ustedes ahora ¿cómo hago para hacer mi Canva? porque el profesor tiene lleno ahí y yo no tengo nada cualquiera de ustedes me comparte su pantalla a ver vamos a ver clic en Canva ya listo ahí está ya así les debe aparecer a ustedes no hay problema listo lo primero que le vamos a dar es este inicio le das en inicio a ver inicio ya ya luego les voy a enseñar a crear su diferentes opciones y tenemos ahí vamos a empezar con el videíto porque es un poquito que nosotros ahorita nos estamos abajo está video educativo le das más abajo más abajo también le puedes dar por ahí o ahí esta vez en el lado derecho video le das perdón izquierdo izquierdo primer primera opción video te sale ajá ya lo primero que me va a salir es si yo quiero hacerlo en una en una plantilla en blanco es como si yo ingreso al powerpoint y está en blanco ¿no? ya ah no pero yo ya luego lo voy a hacer en blanco ¿no? pero quiero aprovechar las plantillas que tiene el los videos entonces yo voy buscando miren vamos buscando sigue bajando un poco ahí dice ¿no? video de cumpleaños ah acá algo que me interesa el video educativo ¿no? en el lado izquierdo dice video educativo y en el lado derecho dice ver todo mira sube 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 no sube encima regresamos a ver otra vez ajá inicio vamos a practicar otra vez dale click ya le damos ahí está video educativo le das video dale plantilla ahí está sigue bajando educativo educativo ahí está sube 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 al costado donde está la etiqueta video educativo dice ver todo lado izquierdo ajá eso corresponde a que todo ese grupo va a ser solamente videos educativos ya le voy a dar click en ver todo y ahí está ve todo eso son videos educativos ajá ya escoge cualquiera a ver sigue bajando sigue bajando sin miedo sigue bajando vamos a ver de esa niña que está de celeste que aparece en primera no la otra la otra al costado la que está ajá dale click y ahí está ¿no? ya para ir un poquito con la lógica de de Canva estos son este esta plantilla tiene cuatro videos ya ojo cuatro videos y es como decir cuatro diapositivas en este video entonces ¿qué cosa yo voy a hacer primero? mi título pues ¿no? entonces una forma es le doy click y lo arrastro al marco que está en la parte inferior dale presiona sin soltar ajá y suéltalo ya está ve ya está mi primer video ya quiero aprovechar acerca de mi dice el segundo video dale click en cerca acerca de mi y lo jalas en donde está el más ajá y dos vueltas ya está el segundo video y el la tercera plantilla me podrá servir también a ver voy a jalarlo no puede ser ya y la cuarta para hacer mi despedida lo jalas en el más ya está ya ya listo entonces lo primero estamos aprovechando una plantilla que tenemos viendo los los recursos que tiene esta plantilla ya ahora le das clic en el play que está el botoncito play al lado izquierdo hay para ver no y ahí está Edgar pero yo quiero verlo desde el inicio ah ya regresa y te vas a ubicar en el en el en la herramienta desde el inicio ahora está pero dale en el play para que observemos cómo va a ir saliendo ya obviamente esto es una plantilla ojo esto es una plantilla ya ahora lo vamos a alimentar con los recursos que tenemos ya ustedes han descargado los recursos que tienen en en lo que les he enviado Gladys bajaste tus recursos muy bien Silvia bajaste tú los recursos Gladys Gladys si si tengo ya los bajé ya listo muy bien regresamos a Canva no hay problema ya lo primero a ver que nos interesa ponerlo ah ya la carátula dale clic en la primera diapositiva digamos abajo 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 ajá no la primera diapositiva ajá dale clic ahí está ¿no? ya entonces lo primero que vamos a hacer todo es modificable acá ojo todo se modifica ya todo se modifica entonces lo primero que voy a hacer es cambiar el la imagen ¿no? ya esta imagen no me gusta dale clic clic en la imagen de la niña ya y lo vamos a borrar para borrar le puedes dar lo suprimir también esa parte negra no me gusta ¿no? dale clic seleccionarlo ajá clic igual ya ahora acá vamos a armar rápidamente un un fondito listo para eso tenemos varias opciones uno es aprovechar los recursos que tiene el el Canva ¿ya? ¿y dónde están esos recursos? nos vamos en al lado izquierdo elementos ajá la primera opción le damos elementos y en la parte superior buscar dice ¿no? buscar ¿ya? un poco que los videos que yo les he enviado es de un proyecto que hemos hecho el año pasado sobre costumbres a ver ponle costumbres ¿hay algo o no hay algo? enter ya ahí puede haber dice todo arriba o solamente queremos fotos le vamos a poner fotos nomás ahora vamos a buscar ahí algo ya vamos a suponer dale un clic en cualquiera para probar lo que dice gratis automáticamente te va a recuperar ¿no? ah ya está bien está interesante pero digo no está personalizado de acuerdo a mi contexto ¿no? no hay ninguno ya ¿qué haría? ah ya voy a descargar un recurso de internet elimínalo eso Gladys vamos a ver listo listo y debajo de elementos tengo la opción archivos ya dale clic acá yo voy a subir archivos le das clic en subir archivos y te vas a tu carpeta que has descargado ¿dónde has descargado tu? ahí dice primer taller de cama creo que está en descarga o en escritorio ajá dale doble clic ya y familia peruana creo que dice a ver dale familia peruana ahí está jpg abrir ahí está y ahora le das clic y ahí está ¿no? es una familia peruana lo jalas puedes todo lo que está de color este rosado lo puedes ocupar mira listo ya ahora ¿cómo hago para que esta imagen vaya atrás? le doy clic derecho sobre la imagen ¿ya? y le voy dando mover una capa hacia atrás porque yo quiero que se vea el corazón todo igual le das clic derecho mover una capa hacia atrás igual sigue dándole hasta que aparezca el fondo ¿sigue? varios si ustedes se van dando cuenta cuando va dándole cada clic está poniendo sobre otra forma es también darle atrás pero si yo le doy atrás me va a aparecer después del fondo ¿ya? cuando yo estoy iniciando en Canva para que para que vean ustedes le voy dando mover una capa hacia atrás ahí le doy al fondo dale ajá mover una capa hacia atrás o la otra opción ¿ya? otra es que tú le des en el corazoncito mira el corazón rosado dale clic y dale clic derecho mover hacia adelante pasar al frente abajo abajo pasar al frente ya está ¿eh? igual ¿no? en el en la estrella le puedes dar clic igual mover una capa hacia adelante no pero ahí tenías que regresar porque ya te tapa el otro ¿no? ya entienden la lógica ¿no? cómo va moviéndose cada uno para ir sobreponiéndose sobre el otro teacher Edgar déjeme decirme decirle que usted es un maxa de verdad me sorprende dicho todo lo que sabe ya listo gracias Dominga ya entonces ya he hecho mi carátula pero lo tengo que personalizar me falta el logo del colegio ah ya subir archivo y ahí debe haber el logo del colegio ¿no? ya y lo pego ahí está lo reduce listo y lo puedes llevar al lugar que tú quieras listo ¿qué más va a ir en mi día de logro? ah no va a ir hola pues no lo elimino ese hola igual clic derecho eliminar o le dan clic derecho seleccionan suprimir también soy Claudia lo elimino no me gusta ese 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 texto elimínalo para aprender a poner texto ya el ajá elimina eliminar listo ya ahora vamos a aprender mira lo primero que les he enseñado es poner una plantilla de un video listo segundo a cómo llevar una imagen personalizando ya nuestra carátula ya ya estamos trabajando con imágenes tercero ahora vamos a trabajar con texto ya listo si alguna pregunta hasta acá o les doy unos dos minutos para que lleguen hasta acá para ir paralelo paralelo ya porque si no nos vamos a perder y ahí me van preguntando qué les parece chicas sí profesor ya entonces entramos con Canva o tarjetas tarjetas de Canva no video video ya no para ingresar al Canva solamente Canva Canva nomás ya ya gracias Gladys hasta ahí nos quedamos ya dejo de compartir sí a ver alguien más que nos ayude alguien más quiere compartir no dolores estamos en pequeño grupo chicas no se preocupe si estamos desde cero también empezamos de cero no se preocupe perdón estuve bajando recién mi video puedo compartir Edgar claro claro gracias buenas tardes hola dolores ficha de video educativo a donde nos íbamos video educativo le das click sí sí ya y te debe aparecer una pantalla en blanco en blanco estamos hola Edgar hola buenas tardes colegas buenas tardes este el trató de descargarlo el drive que me han mandado pero no sale nada como que está vacío ya este una cosita Ruth tendrás un videíto por ahí de cualquiera ya ya con ese video podemos trabajar solamente ya 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 de preferencia dolores si usamos el la misma plantilla de Gladys para que vean ustedes que te parece ya ya entonces en ese caso le das inicio otra vez inicio inicio deshacer cambios deshacer cambios ux le das cualquiera de los ya esto que hago omitir ahorita 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 está cargando todavía listo le das videos ya muy bien y nos vamos a ubicar donde dice educativos ahorita vamos a ver ahí está ve al costado dice ver todo de educativos al costado dice ver todo ve ya y selecciona la plantilla de más abajo debe estar el tuyo a ver la plantilla que está trabajando Gladys más abajo más abajo soy Claudia creo que sí qué raro que está más arriba más arriba es videos educativos videos de reseña dice regresa a ver regresa no de educativos de ese ajá regresa inicio no no en inicio en inicio vamos a ver otra vez ya ver todo ajá ahí está a ver dónde está Claudia más abajo debe estar ahí está abajito 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 está a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda sube sube ahí está ya está ahora jálalo ajá ya está ahora te hacen omitir ajá omitir el tour dale el tercero también en el más le das clic ajá el segundo también no te preocupes jálalo nomás jálalo y si hay desorden lo ordenamos no hay problema aprovechamos para ordenarlo el segundo el segundo ajá jálalo ya ahora le das clic en la primera diapositiva ya eliminas ahí la imagen que dice de camba quítale todo esa también dale clic quítale quitas esa también ya lo puedes ir quitando para aprovechar esa también ya listo esa también hasta ahí nomás ya ahora le das vamos a subir descargaste la imagen ¿no? sí ya le das al costado mira dice subidos al lado izquierdo izquierdo subidos subidos ajá dale clic subir dale clic arriba en aquí a registrar no te ha registrado a darle un clic en aquí a ver qué te hizo otra vez dale subir creo que está pidiendo que te registres otra vez ya registrarte con google arriba dice acá ajá dale clic nada más pongo dolores ajá ajá al en un favor dale arriba donde se crea tu cuenta regresa dale clic ahí dale clic regístrate como ya ya te ha registrado iniciar sesión dice abajo abajo más abajo más abajo más abajo ahí está ya iniciar sesión dale en la corporativa la corporativa iniciar sesión tu contraseña teacher yo jalo pero se repiten tres veces la misma el mismo diseño porque se me vuelven a repetir y a repetir selecciona la otra diapositiva y lo arrastras selecciona si eso lo que estoy haciendo guardar dale ahorita termino con dolor y si te ayudo dice que no he encontrado es fe y alegría 2020 ¿verdad? ¿no has cambiado? no, no, no dale en el ajá en el fe y alegría 2020 ajá y mi fe y alegría fe y alegría 2020 inscribiste dale inicia dale click no lo reconoce no te has registrado dice a ver regístrate aquí dale arriba vea acá más abajo más abajo regístrate aquí dice en el en la etiqueta rosada ahí ya perdón regístrate con google dale regístrate con google ya ahí va a aparecer tu cuenta ahí está dale la primera la primera la primera no la primera la corporativa tiene que darle sí ahí está ahí está ahorita está cargando ahora sí guardar dale para que guardes esa contraseña ahí ya dale en X ahí un ratito vamos a dominga ahí estás para hacer un ejercicio acá dominga está y teacher sí mira Dolores coge uno cualquiera de ellos las diapositivas que están abajo esa por ejemplo y ponlo en el más abajo en el más en el más en el más ahí está listo ya está otra forma más rápida también le puedes dar en el más primero dale clic en el más este Dolores ya me aparece vacío y ahí lo jalo es otra forma más rápida también otro otro selecciona si se extiende se repite lo corto con lo eliminas dale ahora ya está por ejemplo de ahorita Dolores dos ha repitido le doy clic derecho eliminar derecho clic derecho eliminar ya sabe no pero ahí estás eligiendo las partes ubícate en la diapositiva eliminar la página ya sabe si yo quiero eliminar toda esa diapositiva clic derecho eliminar la página listo entonces regresa tu carátula a Dolores la primera diapositiva dijimos el campo lo reconoce como página ya listo ahora acá le voy a poner la imagen y le voy a poner el logo le das subidos donde estamos ajá subir archivos y te vas a buscar ahí está primer taller de Canva arriba arriba en la carpeta en la carpeta y ahí está familia peruana dale familia peruana ya otra vez aprovechamos ahí para subir el otro subir archivos los que ya terminaron hasta esta parte pueden aprovechar para subir un video si no tienen los videos suben los cuatro videos que les he enviado ya por si acaso el logo Dolores el logo el logo ajá abrir ya aprovecha también para subir los videos dale click en subir archivos seguimos el primer video costumbres dale click abrir ahí estamos el siguiente también vamos aprovechando subir archivos segundo video a ver los cuatro videos vamos a subir ya los que terminaron hacer su carátula van subiendo los cuatro videos listo ya ahora regresamos donde dice imágenes imágenes ya ahora lo pegas tu logo y lo llevas para el lugar que tú quieras ahí está un poquito más grande sería tu imagen de tu tu fondo ya ahí está a ver un poquito más grande el logo creo ajá ya un favor selecciona esa esa imagen ahí está a ver le agregamos otra imagen este otra vez agrégale la familia al al a esa página ajá ya hay nomás un ratito prestan atención a lo siguiente ya ya este cuando ustedes van a cambiar el tamaño de una imagen ya una cosa es cambiar el tamaño y otra cosa es recortar ya ojo entonces un procedimiento que es inadecuado es coger de los puntos que están al medio las rayitas siempre para cambiar el tamaño cojan las esquinas los cuatro puntos de control que están en círculo desde ahí coge uno dolores cualquier punto de control ya y arrastra hacia arriba achicando o agrandando ya porque para que la imagen no se distorsione ya ojo porque si yo jalo de ahí la imagen se va a distorsionar ya ojo si ustedes se van dando cuenta distorsiona no lo achata o lo aplana o lo agranda pero en forma distorsionada ya para eliminar ya saben me ubico sobre la imagen clic derecho eliminar o suprimir ya está ahora dale clic y vas dándole clic derecho en la imagen en la imagen ajá mover pasar adelante pasar al frente pasar al frente al frente al frente más abajo ahí está yo prefiero trabajar con la imagen grande y le voy dando a donde yo quiero pagar ajá ya igual ajá y eso hace regresar otra vez dale en el ajá dale clic derecho mover una capa hacia atrás no otra vez dale clic pasar al frente ajá está bien ajá ya está igual a tu logo también del colegio pasar mover una capa hacia adelante ajá y ahora si lo mueve listo ya hasta acá estamos si Edgar listo si profesor ya ahora vamos a aprender a ponerle textos ya ya texto vamos a poner entonces para eso también miren en el lado izquierdo en la vara negra dice textos ah ya dale clic en texto y ya viene predeterminado ya algunos modelos en la parte inferior miren ya ojo ya pero en la parte superior también viene tres opciones para agregar texto uno es para añadir un título otro para añadir un subtítulo y otro para añadir un texto ya como texto de párrafo mejor entender pero vamos a probar primero con uno que ya está predeterminado con una combinación baja Dolores sigue bajando un modelito vamos a seleccionar a ver a ver diseño gráfico que dice a ver vamos a coger diseño gráfico ya dale clic ya está ya ojo pero acá mira este este esta plantilla tiene tres partes ¿no? ya mira dice instituto diseño gráfico y aparte viene para quién va a estar hasta cuatro creo que tiene ¿no? si no lo veo bien cuatro creo cuatro ¿no? pero Edgar de esta parte solamente me gusta la parte de diseño gráfico yo el resto no quiero hacerlo ¿no? no me interesa ya ¿lo puedo eliminar? sí pero lo puedes desagrupar ubícate ahí y le das clic derecho sobre el texto otra vez sobre el texto dale un clic ahí está igual dale clic derecho ahí está desagrupar abajo desagrupar ¿ya? ahora le das un clic afuera 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 dale un clic ahora selecciona lo que vas a eliminar eso elimínalo suprimir no, no, no el texto la imagen va a ser eliminado control Z o deshacer arriba esta vez ahí está dale clic ajá no se olviden siempre lo que me está marcando es lo que voy a eliminar ya ahora dale eliminar ya eso está bien ahora elimina el otro eliminar ya ya no hay hay otro eliminar ya ahí está y ahí está ¿no? ya ese formato lo puedo usar ya entonces ya saben ustedes cómo una plantilla de un texto lo puedo modificar ¿ya? solamente lo estoy poniendo como ejemplo ya y a ese texto le podemos dar una serie de formatos también ojo ya ya pero no vamos a suponer que yo no quiero plantilla elimina los dolores solamente lo estamos haciendo como ejercicio ¿no? elimínalo dale clic ya otra vez deshacer ahí está sube sube y vamos a agregarle un título donde dice la opción título más añadir un título ajá ahí le pones un este día de logro por ejemplo 2021 ya día de logro escríbelo de frente día de logro 2021 listo llévalo al lugar que tú quieras ¿no? ya ahí va a estar muy bien ¿qué me falta? ah voy a cambiar de color se supone que tiene que ir el color que es llamativo ¿dónde voy a cambiar el color? ah no pero Edgar tampoco me gusta el tipo de letra primero escojo el tipo de letra la primera donde dice open la primera la primera ajá ahí le voy a dar clic y en la parte izquierda me sale todos los tipos de letras que tengo yo ya yo puedo seleccionar cualquiera y le doy un clic no se olviden siempre que un título tiene que tener la característica de ser grueso para que sea llamativo ¿ya? ojo ah puede ser ya sigo avanzando al lado derecho del tipo de texto tengo para cambiar el tamaño o para reducir menos es para reducir y más es para agrandar ¿no? ya le doy dando clic mira ¿vale? ya igual sigo al lado derecho del tamaño de texto tengo la opción color ya y ahí tengo una serie de colores ¿no? eliges tú un color y le das clic ya ¿qué más? ah si es un párrafo sería pues centrado en este caso no ¿qué más me falta poner? ah ya el grado puede ser los estudiantes ¿no? ya igual me voy a texto también el grado lo voy a poner como título para que para que sea llamativo ¿no? a la iglesia con el tercer grado de primaria o tercer año tercer grado cuarto grado grado y sección ¿no? ¿no? cuarto grado A lo reduces y si quieres y si quieres que te aparezca en una sola línea ahí sí lo arrastra de ah excelente ¿listo? ya listo ahora le vamos a dar unas animaciones a mi texto dale el día del logro primero haz el día del logro ajá y arriba tienes dice efectos ajá efectos le doy click y ahí tengo una serie de estilos dale click para que vayas viendo ¿cuál te gustaría? en este caso estamos viendo todas las posibilidades ¿ya? ahí está ¿cuál me gustaría? y en la parte inferior tengo también algunos detalles para personalizar algo ¿no? ahí está ¿ya? igual ¿no? quiero solamente la forma así en línea o quiero la forma curviada mira abajo tengo para hacer curvas le doy click ahí está ¿no? ah no me gusta quiero igual ya ustedes si lo agrandan ya lo pueden agrandar también ¿no? para que se vea lo mismo hago con el grado y sección ¿ok? ya listo ahora le vamos a animar un ratito terminamos con la animación dale click arriba primero en el texto en el texto siempre el texto ¿ya? y ahí tienes animaciones como si fuera el el powerpoint ¿se acuerda? ¿ya? ¿ya? igual en ¿y puedo animar cada parte con diferente estilo? sí cada parte de esta página lo puedes animar con diferente estilo ¿ya? lo pueden cambiar va seleccionando Dolores cada cada elemento si quieres tú variar la animación ¿ya? preguntas sobre textos Edgar hay animaciones que tienen una coronita de rey ah ya esas son las de premium esas no se pueden usar está aceptando mira porque en otro te dice que vas a pagar ¿no? ah ya como ha detectado nuestra cuenta corporativa nos está dando pie ah ya ah ya nos detectó ¿ve? ah te dice cuenta pronto no quítale listo ya a veces su motor de búsqueda no detecta que es cuenta gratuita y nos permite listo acá habrá alguna pregunta más Edgar y cuando quiero que salga una primero y la otra después primero una y luego la otra ¿cómo es? ah y si no puedes personalizar ah ya eso ya sale automáticamente claro en cambio en un powerpoint si podemos personalizar ¿no? ajá sale uno cuál sale primero ajá ahí está listo ¿alguien más? preguntas ya pasamos a nuestra segunda diapositiva o Gladys nos comparte o cualquiera de ustedes ya yo comparto a ver gracias Edgar ya listo a la segunda ya la segunda diapositiva ya ahora dale un play un ratito para que para ir viendo ¿no? ajá listo ya ustedes van a decidir en función de su plantilla cómo quiero que aparezca dale pausa ajá la vamos a mira esta segunda página le das clic mira mira quiero que vean cómo está configurado ¿no? ojo todo es modificable ¿ah? en estas plantillas ya todo se puede modificar no quiere decir si bien es cierto una plantilla es como una ruta pero eso no quiere decir que yo no pueda modificar todo lo puedo modificar ya primero hay que partir de esto ¿no? pero a veces con el tiempo que tenemos yo quiero algo ya planificado ¡ay! nomás lo voy chancando ¿no? ya vean la diferencia entre esta página la página 2 y dale un clic en la página 4 ya ojo ya ¿cuál me serviría más para mi día de logro? digo ¿no? ah ya puede ser que este dato ¿no? esto me puede servir ¿ya? llévalo a la página 1 Gladys lo arrastras listo lo has llevado a la 1 regresa uno dale clic y lo arrastras ajá ay no más suéltalo ya está listo ¿por qué? porque voy a poner ahí un un el video le puedo poner encima un texto ah datos curiosos le puedo poner ah ya el resto no me sirve como el tema es costumbres no me sirve lo eliminas dale clic y lo suprimes nada más a ver elimino solamente el texto ajá el texto clic derecho eliminar clic derecho en el tachito ¿no? otra vez el perdón el cuadro también elimínalo porque eso no nos va a servir ¿no? ubícate en los límites le das clic derecho dale clic derecho no más derecho derecho el clic anticlic mejor dicho no otra vez dentro del Canva otra vez a ver dale en las imágenes que está ahí en las imágenes en las imágenes ahora dale clic derecho ahí está eliminar igual la otra imagen que no me va a servir ajá igual en la otra imagen no esa también sí lo eliminamos esa también elimínalo ya la otra también la otra de abajo eso no me va a servir porque nada tiene que ver con costum ya ojo acá vamos a preparar una plantilla que me va a servir para el resto de de los estudiantes ya digo pero datos curiosos así no quiero que lo vean los chicos ah elimínalo dale vamos a aprovechar dale clic otra vez ajá listo ya ahora acá vamos a plantear nuestra nuestro video ya entonces ha subido ya el video sí sí lo subí archivos ajá archivos subidos ahí está dale un clic en cualquier video que tienes ahí sí ahí está ya puede ser grande o con ese marco con ese fondo archícalo un rato Dolores no siempre de la esquina ajá así así ya listo ahí está ubícate ahí está llévalo al medio al medio ¿cómo lo llevo al medio? ajá así arrastrando si tú te ubicas sobre el video te debe aparecer cuatro botones en cualquiera de las partes ubícate dentro 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 del video sigue moviendo a ver en la parte superior izquierda a ver ubícate no no le des anticlic ubícate nomás mueve y cuando te aparecen los cuatro botones ahí lo puedes arrastrar ahí ve arrastrarlo para el lugar que tú quieras ¿te has percatado? ajá este es para arrastrar ya vamos a aprovechar este video para duplicar dale clic derecho en la página abajo y le das ajá clic derecho duplicar página ya ¿para qué? miren vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar yo no quiero que este video aparezca de forma rectangular quiero otra forma ya ojo ya entonces el video lo muevo muévelo para un lugar un poquito para un lado ajá sigue sigue aunque sea fuera del marco no hay ningún problema ay listo ya ahora presten atención acá vamos a personalizar un fondo ya vuelvo a reiterar yo no quiero que el video se vea en forma rectangular quiero otra forma de fondo que tenga ¿no? ya para eso le doy clic en elementos ya en elementos a ver nos vamos todo dale en todo ahí lo vamos a ver debe estar en recursos a ver le vamos dando clic en recursos ahorita no me acuerdo en la opción recursos debe estar a ver sigue bajando plantilla no está a ver vamos a ver dónde está elementos rectángulos debe decir esto creo que es rectángulo a ver a ver vamos a ver a ver elimina costumbres lo que dice a ver la dice arriba toda la palabra costumbre ajá listo dale un clic afuera ahora te das sigue subiendo sube 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 a ver en todo ya ahora lo vamos a actualizar dale clic en plantilla en archivos archivos subidos abajo abajo archivos subidos ¿dónde? en el lado izquierdo ajá dale clic y ahora regresamos a elementos a ver a ver vamos a buscar ¿dónde está? sigue bajando no hay elementos todo fotos recursos a ver le vamos a dar el recurso debe estar a ver recursos ya no lo está actualizado analizando a ver cómo lo vamos a trabajar allá listo un ratito les voy a vamos a aprender tú ya le has puesto un nombre ¿no? Gladys ¿a qué? todavía no todavía no no ya no hay problema entonces vamos primero a aprender a a cambiarle de nombre al video y luego y luego vamos a cerrar ese video y nuevamente lo vamos a recuperar ¿ya? a ver un ratito ya para cambiar de nombre el video o personalizar nuestro video en el caso que yo tengo una plantilla me sale el nombre de la plantilla arriba dice yo soy Claudia Méndez lo elimino y le voy a poner un nombre cualquiera ¿día de logro? ya puede ser ya ya Edgar una pregunta yo no le he cambiado el nombre pero ya automáticamente aparece arriba día de logro seguramente ha cogido la plantilla que has elegido ha cogido el nombre del que le puse ¿no? ajá ajá si a mí también me sale lo mismo día de logro ya va a depender de la plantilla que han escogido ya listo ya ha guardado todos los cambios dice dale un clic ya se ha guardado todos los cambios ¿no? acá vamos se han guardado todos los cambios ya ahora te vas a inicio le das todos tus diseños no abajo abajo dice todos tus diseños debajo de inicio en el lado izquierdo todos tus diseños ahí está ¿eh? dale doble clic en día de logro ya ya está ya entonces ya está guardado si nosotros nos hemos olvidado dónde está no se olviden primero ponerle el nombre día de logro no se olviden o cualquier otro nombre que ustedes crean conveniente le dan inicio vamos a suponer ustedes están ya el día de hoy han trabajado mañana para seguir recuperando y seguir trabajando ¿no? le doy clic en inicio ya ustedes cuando ingresan al Canva dale clic en inicio Gladys vamos a suponer que hasta hoy he terminado mañana voy a seguir editando ¿no? ingresan de esta manera al Canva ¿cómo voy a recuperar? ¿dónde están todo lo que yo he estado realizando? todos tus diseños acá dice clase de Gladys abajo, abajo todos tus diseños sigue, sigue ahí está inicio ahí está todos mis diseños le doy doble clic en día de logro ya ahí está ya no se olviden siempre que hago un diseño el nombre para que no se pierda y luego lo cierro en mi Canva al día siguiente aperturo inicio todos mis diseños ahí está guardado todo lo que yo voy realizando a ver vamos a buscarlo si lo ha actualizado dale elementos acá está ¿ve? esto ahí nomás ahí está interesante ya ya a ver sigue bajando un poco Gladys quiero ver si está más abajo debe estar la solución sigue 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 ya sube 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 aquí está marco se llama me había olvidado sigue bajando marcos en todo aquí están marcos miren ya un detalle acá importante quiero que esto lo vean ya miran estos marcos o estas cuadrículas ya que están con un fondo de un paisaje ¿están viendo? ¿sí? ¿están viendo? ya ya ahora sube y vamos a ver otros marcos ya miren ¿cuál es la diferencia? sigue subiendo ¿ya? a ver sube acá por ejemplo esto a ver líneas y formas estas son formas geométricas ¿ya? ojo yo le puedo cambiar el color como si fuera cualquier objeto común y corriente ¿y cuál es la diferencia con marcos? de la parte inferior sigue bajando ¿ya? es que yo acá por eso sale esta forma le puedo añadir videos le puedo añadir imagen y va a tomar esa forma ¿ya? vamos a coger la segunda para que vean después del círculo le dale click ya ahí está agrándalo un poquito más o menos el tamaño de la niña y del video ajá y ahora coges el video y lo arrastras al marco que está ahí dale click y lo arrastras ajá con confianza con confianza arrastra ya o sácalo el video y lo mueves para el marco para el otro lado dale click en el marco a ver ya ahora llévalo dentro del marco ya lo había cogido ahí está suéltalo ya está ya ahora si tú lo das en play mira un poco muévelo el abajo está el los puntos de control ajá muévelo no, no el botoncito negro ve arriba ajá eso es para mover ¿se acuerdan como trabajamos en el filmor? ajá desde el inicio para que se vea ay ahora ahora dale play para ver play, play el botón play el botón el triangulito ajá este es el formato normal dale click para que lo vean la diferencia dale click en la tercera la tercera página la tercera página la tercera ajá dale click y arrastralo al medio ¿no? para que vean la diferencia no, el video el video no, el video arrastralo al medio para que vean la diferencia ¿este? no, no, no lo jales déjalo ahí nomás el video que está en la etiqueta arriba el video arriba, arriba ah llévalo al medio ay, para que vean ¿ve? ¿ya? uno es con marco y otro es sin marco usted decide ¿no? cuál le va a resultar quizás solamente en esa página yo quiero que vean a la niña ¿no? y no veo no quiero que vean su su papelógrafo que se yo ¿ya? pero también miren vamos viendo en cuadrículas sigue dando en marcos perdón arriba vamos en el triangulito que está a la izquierda uno blanco sigue, sigue, sigue ¿dónde estás? en el triangulito no, no, no bajes no bajes en marcos un triangulito que está al término del ajá sigue, sigue, sigue la flecha la flecha ajá yo lo digo triangulito hay varios modelos mira dale este modelo por ejemplo vamos a ponerle acá regresa, regresa no, el anterior el que está más distorsionado esta, esta mira vamos a ver ahí está agrándalo un poquito para que coja siempre el tamaño del video ¿no? ahora sí y lo llevas dentro del marco suéltalo siempre lo llevas con arraso ahí está y eso lo puedes agrandar mira dale clic en el marco dale clic y lo puedes agrandar mira que ocupe todo el espacio ¿no? ahí está lo puedes llevar a un costado o al medio ya ustedes deciden ¿no? ¿ya? entonces ¿cómo yo le puedo aplicar a un video un marco ¿no? que es diferente a una figura geométrica y hay infinidad de marcos ahí si ustedes le van dando clic en la flecha van a ir viendo que hay infinidad de marcos de acuerdo a sus necesidades ¿ya? ¿qué le puedo incluir al marco? videos le puedo incluir imágenes ¿ya? eso básicamente en la mayoría de plantillas que nos va a generar ¿ya? ahora tú decides Gladys ¿con cuál de los dos videos te quedas? ¿cuál te gusta más? ¿cuál de los dos? ¿el de la página 2 o la página 3? el primero el de la página 2 ya entonces vamos a eliminar la siguiente página dale clic derecho eliminar página ¿ya? ahora acá vamos a la tercera página listo ¿ya? acá yo le quiero poner un título le quiero poner un un con un marco elimínalo eso igual y abajo no, no vamos a poner ahí un texto ahí elimínalo ya eliminado igual pues no como el tema es costumbres hay abajo también ahora agrégale otro marco que tú quieras cualquiera en la flechita hay masa ya avanzalo para que se vea grande listo ahora lo jalas un video y lo pones encima ¿no? del marco ya y así vas poniendo al tercer y cuarto video tres videos le ponen ustedes ¿dónde está mis videos? hay videos ajá ahí está todos tus videos listo ya yo veo una mamá y un papá ya a ver deja de compartir si alguien más necesita ayuda sí teacher que a mí se me ha borrado me he perdido todo no sea malito ¿puedo compartir? claro ya profesor Erga entonces ese sería el producto de hoy día ¿no? hay que hacerlo claro ya ok pero todavía estamos en la mitad nos faltan ya 10 cositas para ya es parecido al PPT claro parecido al PPT teacher ya mire me perdí porque he tenido que me salí un rato ya 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 hay un video dale click ya ahí está listo ya pausa listo ahora sube elementos ya arriba en vez de marcos le pones marcos arriba ajá marcos ahí sabe ahí está infinidad de marcos ¿eh? bajas agrándalo agrándalo para que sea justo y lo agrandas eso listo ya está ya teacher y de ahí ¿ahí nomás? no vas poniendo en las siguientes páginas los otros videos utiliza cualquier ve otros marcos ¿no? para que vayamos variando ya teacher y ¿puedo poner otros marcos y ahí claro pongo la otra parte del video? claro el otro video el otro video teacher en la primera ahí también en la primera ¿cómo era para agregarle los el no me sale porque lo estaba colocando y se me agranda ya achícalo ya llévalo dale click ya listo ¿qué te falta? el día de logro ¿cómo era para cambiarnos? o sea dale click ahí está ahí está tipo de letras buscas ahí el lado derecho en donde está la A arriba ahí está los colores cualquiera efectos efectos para que le hagas dale click sigue sigue en la parte superior ¿en elementos? no en donde donde has cambiado el color de la letra A arriba arriba encima del día del logro arriba ¿ve? ajá efectos ahí está en los estilos te sale diferentes ese estilo mira sombra le vas dando click prueba en sombra flotante 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 ya la intensidad también lo puedes ir variando ¿dónde es? ahí está a ver lo va si quieres que salga en forma semicircular también en la parte inferior está en forma sigue bajando ahí sabe curvas lo puedes ampliar y va a aparecer como curva ya 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 te hecha y si le das en los tres puntos ahí debe haber la opción de animar también para que animes al lado de efectos al lado de efectos ahí está animar le das click en animar y ahí le va a salir gracias teacher gracias ya ¿alguien más? me olvidé no se bajó los videos a ver una preguntita para terminar teacher yo he hecho así y se me borraba se me borraba ¿qué pasa? ¿qué debo hacer para que no se me borre? ¿qué se te borra? el video y tenía que volver como tres veces lo he hecho ah ya arriba pone un nombre de frente y cuando puede ser tu conexión a internet ah puede ser mi conexión la única ah ya tengo que hacer entonces mi nombre ¿no? ponle el nombre del archivo y ya cuando te recupera te va a recuperar la última actualización ya ya me ya profesor gracias a ver Dolores creo que ibas a compartir sí a ver quiero bajar mi video pero no ya está en subidos abajo 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 ahí están videos ya ahí están tus videos jálalo sí gracias ya pero ahí tienes que ponerle un fondo aprovechamos ahí mira cómo vas a hacer tu fondo como ya lo has borrado el fondo de la plantilla dale en elementos arriba elementos y búscale fondos a ver escríbele fondos vamos a ponerle fondos a ver ay qué te parece ahí está selecciona cualquier fondo que te guste ah no te va a aparecer con Canva eso elimínalo lo que está con el corazón con el con Canva con premio ahí te sale una corona ¿no? eso no lo usas no lo uses esa por ejemplo cualquiera tengo pocas opciones ajá ah esa por ejemplo pasar al fondo y lo amplías ajá arrastalo y abajo si se pasa no hay problema ya ahora dale un clic afuera list a ver prueba con play qué tal sale ahí está sí se repite varias veces así va a ser ¿cómo? se repite varias veces lo que dice la niña en su parlamento ¿estás segura? ya lo dijo otra vez lo vas a ampliar tú elimínalo y otra vez insertas todo es tan ampliado derecho ya ahora inserta en una de ellas puedes aprovechar también esa es la que está la última dale clic en la última ahí veis dale clic en la niña ahí nomás lo puedes agregar también mira aprovechas eso y lo eliminas el resto eso ya ustedes van viendo ahí nomás ahora jala tu video para que ahí nomás lo puedas colocar si no si se repite a veces se nos acostumbran a cocinar juntos todos los domingos ah ya ya listo y así lo puedes ir esta plantilla también lo puedes usar para todo lo duplicas lo eliminas el video y lo vas añadiendo ¿dónde me voy? ¿qué dice duplica? clic derecho encima de la parte inferior abajo 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 en la parte ahí dale clic derecho ahí está duplicar página ya está ya entonces aquí elimino esto y pongo lo del niño activo todo esto y pongo lo del niño Matías ¿qué ves en la imagen? ¿qué ves en la imagen? ¿cómo? acá se fue el fondo a ver otro deshacer a ver dale otro deshacer no tiene que darle deshacer porque va a insertar siempre y cuando el fondo es ese marco ¿te acuerdas? sí no deshacer deshacer arriba al lado de redimensionar arriba hay una flechita rehacer o deshacer ahí está ahora dale clic sobre el allá ahora dale clic ajá clic derecho 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 ahí está y ahí le vas a desajuntar video aprovechamos ahí desajuntar video abajo abajo la primera opción abajo más abajo abajo ya elimínalo ese video ahí está vaya ya matías que besen bueno amiguitos ¿cómo están? espero que estén muy bien porque el día de hoy les vamos a hablar acerca de las costumbres familiares empecemos bueno amiguitos ¿cómo están? espero que estén muy bien porque el día de hoy les vamos a hablar acerca de las costumbres familiares empecemos sí se les ve felices parece que ellos se acostumbran a cocinar juntos todos los domingos matías ¿qué ves en la imagen? ya no quiero explicar acá es desajustar el video ajá sí es en la pieca ya está yo veo una mamá y un papá cocinando y a sus hijos que los están ayudando espero que estén muy bien porque el día de hoy les vamos a hablar acerca de las costumbres familiares empecemos sí se les ve felices parece que ellos se acostumbran a cocinar juntos todos los domingos matías ¿qué ves en la imagen? yo veo una mamá y un papá cocinando y a sus hijos que los están ayudando ¿alguien más? ya 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 hiciste todo tu video ¿para qué me buscan? me da el gusto gracias ya ¿alguien más? son bien tímidas bien temidas ¿están en clase o me han abandonado? sí estamos en clase profesor ya muy bien ya a ver les voy dando algunos tips ya para ir avanzando que les va a servir o cuando tienen problemas les va a ayudar les muestro un ratito mi pantalla ya ahí está ya ustedes me han ganado ya están viendo acá ¿no? ya cuando yo veo que algo está dentro de un marco un video está dentro de un marco una imagen ya yo automáticamente debo sospechar que está dentro de un marco vuelvo a repetir si yo veo una plantilla en la cual está un video dentro de un rectángulo o una imagen diferente automáticamente tengo que pensar que está dentro de un marco ¿se acuerdan? hay una diferencia entre un marco y una una un rectángulo o un cuadrado ¿ya? siempre los marcos donde yo voy a insertar para que tomen esa dimensión o esa forma va a ser el fondo un paisaje ¿ya? y como voy a comprobar acá miren ¿ya? uno es que le doy clic derecho y me debe aparecer la opción desajuntar video ah mira a ver era un video que estaba insertado en un marco ¿ve? ¿ya? ¿y puedo aprovechar el mismo? claro que sí mira vamos a aprovechar ¿ya? yo voy a insertar ahora el video que he subido vamos a ponerlo este video y lo llevo ¿ya? ah pero acá hay otro detalle mira también hay que ir dándonos cuenta ¿ya? por si acaso yo quiero que el niño salga ¿no? en mayor proporción porque acá me está cogiendo el más la pared ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? otra vez le doy desajuntar video ah ya entonces yo veo mira debe salir más o menos a esta altura pero no sale ¿por qué? porque el marco coge el tamaño del video ¿ya? entonces ¿yo qué tendría que hacer? recortar el video ¿no? ya recortar entonces ¿qué hago otra vez? desajuntar video y voy a recortar el video para eso hoy tengo este punto de control miren ¿ya? esta opción a ver vamos a ver estas opciones cuando estoy en un video me va a servir para recortar ¿ya? ojo estas opciones me sirven para recortar y ahora mira lo voy a recortar un poco el video porque lo que me interesa más es que salga el niño ¿no? ah ya entonces le doy click y ahora lo voy a poner ¿ya? igual ¿no? sigo viendo todavía voy jugando siempre ustedes vayan jugando hasta donde puedo recortar vamos a suponer que yo quiero hasta acá ya lo voy a llevar ah ahí está mejor ¿ve? ¿ya? ya les sirve ya saben cómo recortar un video para ir colocando al marco ¿ya? ahora obviamente el Canva no es un programa de edición de video sino que acá estamos haciendo una composición de videos ¿ya? entonces yo tengo por ejemplo al inicio generalmente los chicos cuando se graban se graban de un celular y ellos se dan un tiempo antes de empezar ¿no? entonces si yo quiero hacerlo rápido el video y que me aparezca todo este marco o una serie de opciones prepararía primero la imagen perdón el video en filmora y luego lo llevo acá ¿no? y así lo voy pegando nomás mis videos ¿ya? ojo lo mismo puedo ya esto esto va a quedar para el resto ah digo esto lo elimino ¿no? esto no me va a servir esto no me va a servir esto no me va a servir ¿ya? esto lo duplico duplicar página duplicar página ya está y lo puedo desajustar lo elimino igual estoy acá derecho desajustar video y lo elimino y lo jalo los videos que tengo acá ¿ve? igual acá ¿no? ya tengo ya mis tres videos video uno el video dos acá me falta un tercer video lo voy a agregar acá están mis tres videos miren como era corto hasta le puedo poner esto acá ya vamos a ver ah se fue al fondo separar video del fondo ajá ya está si yo agarrando un video puedo hacer que se vaya al fondo mira como se me ha ocurrido a mí ya yo le puedo dar clic enviar reemplazar el fondo como hago porque en algún momento me va a pasar también le doy clic derecho separar video del fondo y lo llevo otra vez ya vuelvo a repetir si yo quiero ir modificando el tamaño no se olvide desajuntar el video y con el recorte lo van haciendo la opción para que justo encapsule dentro del marco y ahí está ya alguna pregunta hasta acá ya ahora acá no yo veo en este video profesor Erga una consultita ya este si el video o sea si el video me mandan parado vertical hay una manera de ponerlo así horizontal solamente sería recortando en ese caso tendría que yo usar por ejemplo para un poco este generalmente nuestros chicos nos mandan eso no vamos a ver ya vamos a ver acá ya entonces este marco no me va a servir ¿no? porque generalmente está hecho para un marco rectangular busco otro marco miren vamos a buscar marcos y acá ¿qué me podrá servir? algo como una animación podría ser esto ¿no? ¿ves? y ahí y si yo inserto un video vamos a verle por ejemplo yo quiero de esta niña solamente que me salga con el niño vamos a probar ya mira por ejemplo el niño voy a llevar ya vamos a tomar por ejemplo me va a mandar el video de esta manera ¿no? generalmente me está haciendo el recorte no se olvide mira así me va a mandar el chico ¿no? yo ¿qué hago? lo pego a esto ya está ¿eh? ya entonces ya lo he pegado dentro de un marco rectangular lo que me mandan en forma vertical ¿no? ¿alguna otra pregunta? ya profesora la última pregunta este ahí se puede añadir también este audio o sea música sí eso es lo que vamos a hacer luego ok gracias ajá ya vuelvo a reiterar siempre hay que tener bien claro esto ¿no? este programa no es editor de video ya es como un powerpoint como ustedes lo han dicho ¿no? ya hay ciertas limitaciones en ciertas cosas pero para hacerlo rápido ya listo sale ¿no? sale se aprovecha esta situación ¿ya? profesor edgar este 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 que está en video ¿lo podemos utilizar en el classroom para como compartirlo? eso es lo que vamos a hacer al final no se preocupen ya ya listo ¿qué más? los que ya tienen sus videos vamos a incluir elementos ¿no? vamos a suponer que esto no me gusta a mí ya esto no me no me llama la atención ¿qué le puedo incluir acá? ya acá tenemos elementos y dentro de los elementos yo tengo por ejemplo vamos a ponerle a ver este animaciones ¿qué qué me da como animaciones? miren ah le puedo poner esto ¿qué me aparece? ¿ya? ¿qué más puede ser? a ver este perrito sale o no a ver este perrito sale algunos va a permitir editar o girar o girar también ¿no? ya pero en este caso a ver editar la imagen no no me está saliendo edgar una consulta por favor sí al igual que powerpoint pueden puedo colocar varias varias imágenes en el caso de powerpoint dispositivos aquí ¿cuánto se puede colocar de cuánto video? ¿cuántos videos? ¿cuántos videos? sí si yo quiero poner por ejemplo yo voy a hacer mi día de logro en mi aula ya y quiero poner los videos que me han mandado no, no no te recomiendo así puedes hacer por videos por videos ya yo cuando hacen su día de logro en el aula yo les recomiendo que hagan videos por separado ya entonces por ejemplo del área de matemática un video que no pase de los cuatro minutos ojo ya no sé si ustedes han visto el expo logros de técnica hay videos que tenían ocho a nueve a diez minutos ya no no llama la atención como ha habido videos que la estudiante lo explicó en tres minutos y fue redondo porque te llama la atención entonces si ustedes tienen el drive súbenlo al drive y desde el drive no hay pierde para emitir los videos ahí no hay problema que mi audio se va tú desde el drive vas emitiendo todos tus videos pero en este caso no lo vayas a juntar porque no te va a funcionar yo quería ponerlo de por ejemplo de ciencia de seis minutos no me va a almacenar no 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 para que sea tu buena calidad yo te digo lo preparamos ahora como lo estás haciendo de cada área lo descargas y súbelo tú a tu drive y en tu drive está para que tú lo puedas compartir a tus estudiantes gracias ya y entonces ustedes lo pueden ir añadiendo una serie de imágenes ya todo lo que ustedes quieran acá vamos a suponer hasta esto que vaya de fondo todo lo que es gratuito lo van poniendo ustedes imágenes flechas ya ojo estas animaciones todo lo que ustedes le quieren decorar a los a los a sus videos que van a hacer ya donde está en elementos y acá le va buscando fotos todo elementos gráficos algunos videos que son gratuitos lo que no está con la coronita son gratuitos y los que está con la coronita son premio y si tú utilizas esto lo primero que te va a aparecer marca de agua y eso a nosotros no nos gusta que nos aparezca con marca de agua ya a ver le van ustedes añadiendo todo lo que ustedes desean alguna pregunta por ahí excelente a las 5 les voy a enseñar entonces vamos a dejar unos a 5 y 5 mejor hasta las 5 y 10 toma un poquito de agua de aire y retomamos ya para que descansen ya 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 está el primero el segundo el tercero ya vamos viendo hasta ahí ya subí el audio también aquí está ya listo listo ya ahora le vamos a poner el audio ya entonces igual no lo arrastras no más al a la línea de tiempo abajo a la línea de tiempo suéltalo ya está ¿ve? ya ahora jálalo ubícate al medio del del ajá y lo arrastras listo ahora dale en play pausa ya lo primero acá si yo le voy a poner música la música no tiene que estar en alto volumen ¿no? porque se supone lo que yo quiero es que los chicos escuchen lo que los chicos van a explicar ¿estamos? ya entonces ahora acá hay una limitación del 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 programa Canva ya no es como en el Filmora ¿se acuerdan? en Filmora yo podría programar hasta cierta parte lo levanto y hasta cierta parte lo bajo acá no si levantas levantas a todos los fotogramas o si disminuyes disminuyes a todos ¿y cómo voy a controlar acá el volumen? en la parte superior derecha debajo del botón descarga descargar debajo debajo ahí está el ícono de volumen le doy click y lo bajas hasta uno dos o tres ponle cinco para ver ya ahora lo vamos a probar regresa desde el inicio ajá muy bien y ahí le das play yo veo una mamá y un papá que es grande y a sus hijos que los están agregando matías yo veo esa imagen ya listo ya está todo listo ahora lo vamos a este tenemos hay dos posibilidades primero lo vamos a descargar para que ustedes lo vean en su máquina ya para eso nos vamos a descargar le das click en descargar que te salió ajá ahí me dice ve tipo de archivo va a ser un video mp4 eso nos está sugiriendo seleccionar páginas se supone que todo pues no ya no lo dejamos como está claro ahí no hay que mover nada porque es todas las páginas y le damos descargar ahora va a depender también el ancho de banda que tengo de internet para que descargue ya donde me fijo para que está descargando ay mira en la parte inferior derecha te dice no video mp4 y cuando está descargando ajá ya esa es una una opción una opción es que yo ya tengo mi video y lo voy a descargar ya otra opción es que ese link de esta parte del video yo lo puedo compartir en classroom ya como lo voy a hacer le doy click al costado de descargar hay tres botones ajá le doy click y ahí me dice recomendado para descargar presentar tarea o google classroom le doy click en google classroom mire ya continuar le das y ahí me va a preguntar ya compartir en classroom elige una clase ¿qué clase quieres? probamos ¿ya? tutoría ya no ya vamos a tutoría claro para probar y luego lo eliminas ¿ya? espera luego dice elegir una acción ya le das click ¿dónde quieres publicar? crear una tarea hacer una pregunta realizar un anuncio o crear material un ratito no lo vayas a ya entonces yo también le puedo dejar desde acá un recurso para que pueda hacer una tarea ¿ya? eso lo vamos a ver en la siguiente clase ¿no? el día por la coyuntura hoy día estamos viendo el video también le puedo hacer una pregunta ¿no? mostrándole una imagen y que el chico describa qué sé yo también puedo realizar un anuncio ¿no? por ejemplo le puedo preparar un flyer acá en Canva y que el chico vea el flyer ¿no? el anuncio o también le puedo compartir el material en este caso le vamos a compartir el material le doy click en crear material ya ir ir y acá mira he ingresado al Classroom ¿ve? ¿ve? qué interesante acá ¿no? como el Canva se conexiona con él y le puedo poner un título avance del video del día del logro por decir ¿no? listo como es un recurso que estamos compartiendo no es una tarea no le voy a poner las instrucciones nada ¿no? al costado ya saben como todo Classroom dice ¿para qué aula? ¿ya? para todos los alumnos por si acaso vamos probando para quinto grado ve dale click en el triangulito abajo si yo tengo dos aulas o tres aulas lo puedo publicar ya solamente estamos repasando está en tutorial lo voy a publicar bajo si es para todos los estudiantes o solamente para ciertos estudiantes pero en este caso para todos los estudiantes va a ser dale un click afuera para salir ajá tema ¿dónde lo vas a publicar? ya acá está en qué parte dale en tema en tema sin tema está diciendo lo vamos a poner en un tema será cuarto tutoría acá lo voy a poner ya dale click listo y le voy a dar publicar si quieres lo podemos ver le das click en ver ya en anuncios va a salir ver lo que le estoy ahí está avance del video del día del logro si tú vas a trabajo en clase ubícate a trabajo en clase arriba 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 ajá y ahí está ve cuarto acá dale click ahí está tú le das un click así va a aparecer su video del día teniente ya cerramos pero edgar yo estoy trabajando con classroom y ahora cómo puedo hacer para que también los chicos lo vean por mi whatsapp puede ser no si ya aquí cierro a ver un retiro no ahí todavía estamos no te preocupes ya ojo les he enseñado a descargar el video ya luego lo vamos a ver porque ya está en descargas ahora les he enseñado a compartir un video en classroom ya la tercera opción ah digo pero no todos los chicos entran a classroom pero si todos están en el whatsapp yo quiero ese enlace compartirlo en el whatsapp ah ya tienes abierto tu whatsapp no gladys si ya no hay problema le das igual en los tres puntitos y le das ahí donde dice compartir enlace copiar le das clic ahora vas a tu whatsapp a ver en un grupo en el grupo nuestro pégalo ah tienes tú ya clic derecho pegar y si quieres le pones ahí un texto pero un texto por decir chicos vean el avance del video del día del logro no espacio espacio le das y lo y lo pegas otra vez a ver para ver que sale a ver le hago clic ya a ver dale clic y ahí está a ver dale clic en listo lo cierras arriba ya el primer botón que está arriba es al costado de tu whatsapp para que lo cierres listo regresamos ahora donde estábamos trabajando edgar yo puedo hacer donde estamos donde estamos ya lo abrazaron no te preocupes le das todos tus diseños y ahí está debe estar tu día del logro por ahí a ver vamos a ver te pusiste el nombre no si día del logro esto está cargando recién a ver sube 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 primerito debe listar ya ahora dale inicio y otra vez todos tus diseños se nos ha perdido por ahí dale clic arriba un favorcito en los otros canvas acá está estaba cargando estaba cargando ahí está ya si me ibas a preguntar algo ahí se me fue la idea allá ya se me fue otra vez el mario chainer ya se me ha perdido ya se me ha perdido aquí tú nos has dado tres videos que son chiquitos verdad por ejemplo yo tengo de tres cuatro niños que me han hecho una exposición de personal tres cuatro niños que me han hecho de ciencia así yo puedo unirlos de ciencia y hacer lo mismo que está acá y mandárselos a todos claro puedo hacerlo pero por área hazlo no lo no lo vayas a hacer todo el combo no 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 por área quiero hacerlo por área por área quiero hacerlo si el video está bien lo más práctico es para que usted no se haga un problema lo trabaja en cambio pero si falta hacer los cortes todo porque si ustedes han visto acá los videos no hay nada que preparar en cambio en filmora si lo preparo lo hago el recorte lo junto y luego lo puedo jalar para acá claro ya antes de continuar entra al explorador de windows y vamos a ver lo que ha descargado abajo está en el botón descargas ahí dale ajá dale click y en descargas ahí debe estar ahí está dale doble click y ahí está tu video listo listo edgar una pregunta puedo agregar las frasecitas de las competencias en los espacios que quedan vacíos ¿verdad? claro los nombres de los estudiantes ¿no? ya o sea ahí ya le agregas contexto ¿no? ya ya ponerle ustedes saben la parte decorativa o un borde encima etcétera etcétera ya deja de compartir un ratito para verlo acá por ejemplo ya un poco para repasar ahorita lo voy a hacer vamos a verlo un ratito ¿tiene un tiempo un tiempo límite o ah ya menos de 6 minutos menos de 6 minutos por eso yo les he jalado videos cortos ¿no? esto no es para preparar pues 15 minutos ni 20 minutos así cosas pequeñas pero en el otro Filmora sí ¿no? el Filmora te graba hasta 8 horas ¿no? que ya es un programa semi profesional ¿no? ok gracias les comentaba entonces a veces hay que aprovechar las plantillas también y hacer los cambios que uno requiere ya vamos a ver como un repaso yo entro a mi Canva y en la medida en que yo voy realizando en la parte inferior me debe aparecer las cosas que he diseñado últimamente ¿ya? entonces yo quiero hacer un video entonces le doy click en este caso escojo acá videos ¿ya? y en video ¿qué tipo de video? le doy click en video cualquiera y acá están las plantillas no se olvide ¿ya? y le puedo buscar acá los videos educativos y acá están ver todo ¿ve? en esta partecita ¿no? si le doy click en ver todo me va a mostrar todas las plantillas que tiene la parte educativa pero no solamente la parte educativa porque hay reseñas explicativas videos de marketing bienes ofertas hasta de maquillaje viaje anuncios de eventos infinidad ¿ya? ojo es todo un mundo ahora hasta para navidad tengo ya un video mire ¿ya? entonces como estamos aprovechando el día del logo mire ya tengo un video educativo y le voy a dar click en ver todos mira por ejemplo acá ¿cuál me interesa? esto por ejemplo ya está mira mi primer video lo que hemos hecho yo quiero que esto nomás se repita en todos ah lo duplico ¿no? duplica y no se olviden que si yo veo esto le doy desajustar y acá está el video y acá nomás ya lo puedo ir pegando ¿ya? ya aprovecho todo este marco para eso listo ya en la medida en que vamos avanzando ahora vamos a ver otras cosas otra opción que es interesante ya para ver quizás los chicos no tengan un powerpoint en casa no tengan un filmora ¿no? pero hay una opción beta que ha sacado recién hace dos semanas Canva que es interesante esta es una presentación le voy a dar clic en presentaciones de la misma manera siempre de la misma lógica siguen todos los diseños ¿ya? tengo acá también mira presentaciones educativas yo le doy clic y acá tengo una serie ¿no? ya vamos a escoger cualquiera de estos a ver voy a seleccionar esto y acá tengo mira reglas del aula para hacer mis normas de convivencia del aula ¿ya? vamos a aprovechar le doy hola bienvenidos a la escuela ¿ya? y le puedo ir dando acá y si yo lo voy a ver mira le doy clic acá en la opción de los tres puntos y le doy presentar ¿cómo va a ir quedando? estándar estándar y ahí va quedando mira ¿ya? entonces eso es para ver cómo va a ir quedando como si fuera un powerpoint ¿no? ¿ya? a ver voy a ir otra vez a la plantilla regreso y voy a seleccionar otra a ver vamos de uno explicativo para aprovechar acá esto va a ser explicativo ¿ya? acá tengo esto lo voy eliminando eliminar página eliminar página eliminar página y eliminar página ¿ya? y esto es he hecho yo una presentación sobre la historia de la arquitectura le agrego otro ¿ya? ya está la dos y la tres va a ser acá y así lo puedo ir agregando ya vamos a respliar la despedida a ver ya está listo ya entonces esto igualito la lógica ¿ya? ojo que para explicar como si fuera un powerpoint si yo quiero acá le cambio las animaciones lo desagrupo les decía desagrupar yo le puedo dar una animación diferente acá tengo una serie de opciones ya ojo puedo también o acá voy jugando con igual la misma imagen también le puedo dar otra animación etcétera igual acá ¿no? va a aparecer esto va a aparecer esto etcétera ya pero ahora ¿qué le ha agregado a estas presentaciones el el Canva ya acá es una versión beta para que yo pueda ir narrando mi presentación ¿se acuerdan como tenemos en el powerpoint? me aparece acá la imagen y yo voy narrando ya de la misma manera ya acá para eso me voy a ir a estos tres botones de control acá está ya puede hacer que un niño no tenga un powerpoint no tenga un filmora tiene su powerpoint y quiere explicar ¿no? para eso yo le voy a decir que utilizo este Canva y lo puedo hacer mira acá está la opción presentar y grabar ya le voy a dar clic y me está diciendo ¿no? ir al estudio de grabación ya yo voy a ir al estudio de grabación y acá ya voy a aparecer mira yo me sale la configuración de mi cámara el micrófono como está y voy a empezar a grabar ya ojo esto es igual ¿no? empezar a grabar le doy clic la historia de la arquitectura departamento de historia ¿por qué estudiar esta materia? para crear presentaciones sorprendentes es mejor simplificar los pensamientos las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden formar parte de las exposiciones alimentos del pensamiento damos formas a nuestros edificios luego ellos nos dan forma a nosotros clic en finalizar grabación y ya está mira ahora está subiendo lo que yo he grabado ya es lo mismo que nosotros hacemos en el powerpoint ¿no? queremos salir nosotros y grabar ya ahí está ya le está añadiendo y acá sale la opción descargar como es la versión beta lo voy a descargar o también lo puedo copiar el enlace ¿no? voy a copiar el enlace y vamos a ver si whatsapp del grupo debe estar a ver vamos a ver si no da a ver si ustedes pueden ingresar ya a ver voy a ver a ver yo mientras tanto voy a ir a descargas parece que ha terminado la arquitectura departamento victoria para crear presentaciones dependientes ¿salió el enlace? si ya si Edgar pero escucho doble voz ¿por qué? ah es que está filtrándose de acá tengo que hacerlo ajá y Edgar siempre va a salir la foto o uno puede hacerlo sin que salga o sea sin salir nosotros solo la voz porque te ves tú en la sí sí hay opción para poner que yo no me vea por decir ahorita está descargando sí sí hay la opción hay ahorita vamos a verlo otra vez ya igual presentar grabar a ver primero un ratito que termine para ya a ver quiero ver si ha descargado ya esta todavía como está en versión beta está este no permite todavía guardar dentro del vamos a ver actualizar vamos a ver ahora vamos a empezar con otro entonces inicio le voy a dar presentación educativa clase de ciencia ahora vamos a poner clase de ciencia ya a ver vamos a ver acá le doy click presentar y grabar ir al estudio de grabación ya y acá en cámara le puedo poner sin cámara ya va no va no va a salir nada de cámara solamente sale amigo ya vamos a empezar entonces ahí está ¿no? ya igual aprovechamos acá ya hice mis presentaciones ya igual en descargas ya ojo cuando voy a descargar tengo todas estas opciones también lo puedo pegar al Google Classroom ya acá también lo puedo guardar en una carpeta ya o acá tengo otra opción ¿cómo lo voy a descargar? como archivo PNG ya obviamente acá ya hay que hay que tenerlo bien claro estos son presentaciones que me da en el Canva ya pero cuando yo lo descargo y yo lo quiero ver como un PowerPoint no va a aparecer como un PowerPoint ya porque mira acá ¿cuál es la extensión de PowerPoint? la extensión es PPT X y acá no hay ¿ve? ya si yo quiero verlo como con todo la animación y quiero que los los demás vayan observando como si fuera una presentación tendría que bajarlo como video MP4 ojo lo voy a descargar como video MP4 voy a ver si el otro ya ha descargado sigue demorándose mi descarga ya y cuando lo vemos ¿no? porque alguien me preguntaba y me decía ya lo va a descargar por decir esto va a ser mi diapositiva lo va a descargar de esa manera ya entonces hago la pausa y voy explicando y sigo hago la pausa y sigo explicando ya ojo vuelvo a reiterar las presentaciones que está en Canva no es como si fuera un PowerPoint ya si bien es cierto la estructura es similar pero cuando yo descargo a mi máquina lo tengo que descargar como MP4 para que pueda yo ir utilizando ese video como si fueran diapositivas ya ojo acá está diseño sin título vamos a ver esto es lo que les decía ¿no? yo lo voy explicando y ahí se hace una pausa les explico conceptos y los chicos si utilizara esto como un como un unas diapositivas y otra vez el play ya ojo porque cuando yo descargo vuelvo a reiterar en el Canva no está la opción MP PPT ya ojo no está acá hay muchos me llamaban y me decían pero no descarga como PowerPoint no es que esta es una presentación en línea ojo es otro cuando yo tengo un PPT no te va a descargar como PPTX ya preguntas Edgar es PNG ¿no? ¿cómo? PNG ¿no? ya si lo descargo como PNG buena pregunta son imágenes oh ya JPG también imágenes ya lo más que podría si quiero mostrarlo también como PDF estándar o PDF de impresión la segunda es de mejor calidad ¿no? PDF para impresión entonces ajá eso si tú quieres descargarlo porque otros en vez de utilizar por ejemplo video de utilizar este hasta el mismo PowerPoint explican ya ¿no? yo he visto varios especialistas de la UG de ladrera le explican desde un PDF este es un PDF ¿no? termina esto le voy dando un clic un clic un clic miren es un PDF ya hay otra alternativa no quiero como MP4 solamente como este PDF ¿no? no les recomiendo si PNG ni JPG porque no en este caso no es pertinente ¿no? porque si estoy haciendo una presentación se supone que eso luego lo voy a explicar entonces ¿armar una imagen por imagen te va a ir separando? no yo lo tengo que tener en un solo documento para ir pasándolo ¿ve? ahí está ¿ya? ¿preguntas? ¿preguntas porfa? ayuda bastante como para no estar repite y repite la clase claro te va a ayudar para que lo pueda ver el niño varias veces ¿no? sobre todo porque uno ya les va explicando claro ¿eso también lo ubicas en video educativo teacher también? no presentación ya acá está presentaciones le das clic y acá escogen esta es una presentación por si acaso una presentación crear desde cero la misma lógica que el video ¿no? escojo acá plantillas las que hay o yo también puedo construir ¿no? como hacíamos en Dolores ya yo no quiero utilizar ninguna plantilla de esto ¿cómo armaría una diapositiva nueva? te doy elementos y busco fondos ¿no? fondos ahí vamos a buscar fondos a ver cuál este fondo me gusta gratis eso también es para los videos igual ¿no? también para los videos la misma lógica ¿ya? aquí está ¿qué más me faltaría? ya mi tema esto va a ser mi presentación ya tengo subido mi infinio ah ya está mi infinio ojo que todo yo lo estoy diseñando no estoy utilizando ahorita una plantilla ¿no? ¿qué más me falta? texto ¿qué va a ir ahí? mi título ¿no? fea alegría tícher esos insumos usted los genera desde una ppt de imágenes ¿cuál? los insumos todo está desde la desde presentaciones ya desde presentaciones le he dado clic ahí está ¿qué más? ah le voy a poner el tema a ver ya la vida se hace fácil ya es igualito que un powerpoint ¿no? si ustedes se van dando cuenta ya otro título ah no subtítulo va a ser ah no solamente le cambio acá el el grosor por decir ¿no? lo agrandamos ya está acá va el workspace ya a esto es a lo que me refería ¿no? si yo me quiero mover mira me aparecen esos cuatro puntos de control y desde ahí lo arrastro para donde yo quiero ¿ya? ahora acá le voy a poner un una imagen ¿no? me voy a elementos y busco ¿no? ahora voy a buscar un workspace y ahí está pero yo quiero que vayan los dibujitos de class vamos a buscar class room acá acá está mira ya a ver vamos a buscar acá también está Gmail pero está más desactualizado esto ¿no? ya y cómo haría si yo quiero una imagen que no está acá ¿no? quiero subir ah no se olvide voy ingreso a Google y busco ¿no? que acá está en imágenes voy a buscar ya tengo una gama de de opciones listo a ver esto le doy clic derecho guardar imagen como ¿dónde lo voy a guardar? para hacerlo rápido en descargas workspace y luego esto lo tengo que subir a mi librería que está acá en Canva perdón ahora voy a ver dónde está mi diseño acá está ¿ya? si yo le he puesto el título automáticamente me aparece arriba ¿ve? está alegrion ¿ya? lo tengo que subir ahora ese insumo no se olviden subido subir archivos y lo voy a buscar en descargas acá está ¿ve? porque es feo y lo arrastro ¿no? lo está subiendo y ya está y si ustedes se han percatado un detalle todo lo que yo voy subiendo me está haciendo como un banco de recursos en la opción subidos miren ya este digo que está por demás porque ya está listo ¿ya? mira acá ven subidos lo que yo voy subiendo imágenes videos y audios lo que voy subiendo ¿ya? y el contenido de mi tema que voy a ir todo lo que ¿cómo lo vas a ubicar? ah ya ahorita termino esto y ahora quiero verlo ¿no? ¿cómo está quedando? ah ya le doy clic acá y le voy a dar presentar presentar ah ya no hay ni movimiento nada entonces comienzo a darle efecto acá ve animar tengo opciones cada uno he empezado de cero y le estoy dando todos los efectos que yo quiero ya si le agrego no más ya lo mismo pero acá lo vamos a ver ¿ya? entonces este ya es como un PowerPoint listo cierro voy a ir a hacer uno nuevo le doy inicio todos mis recursos que he hecho están en todos tus diseños acá ve ya está cargando le doy doble clic ya está para recuperar lo importante acá es en cada diseño que hagas lo primero es ponerle un nombre ¿ya? para que lo ubiques con mayor rapidez ¿dónde lo voy a ubicar? he entrado nuevamente a Canva ¿dónde está todos mis mis trabajos que he realizado? ah no te olvides acá tienes el botón todos tus diseños acá lo va a guardar automáticamente ¿ya? yo le doy todos tus diseños y acá está todos mis diseños que yo he realizado como el internet está lento va subiendo ya para terminar ahora vamos a hacer el banner del classroom ¿ya? espero que todos ustedes pongan su banner de su classroom ¿dónde voy a ubicar? ah no encuentro acá pero sé que hay plantillas que están ah escribo acá ¿no? y acá están todos los banners del classroom ¿ya? obviamente esto no va a entrar se supone que son tiene más ancho que altura ¿no? seleccionó un modelo cualquiera ¿el modelo lo puedo cambiar también? claro lo puedes cambiar no hay problema vamos a seleccionar a ver esto ¿ya? ¿qué es lo que me interesa de acá? ¿no? lo que me interesa es tener la estructura porque yo todo lo puedo editar nuevamente ¿no? mira ¿ya? ¿ya? justo acá vamos a aprovechar porque para hacer un detalle me voy a subidos y acá ya tengo mi material de Gorkspace por ejemplo ¿qué más me interesa acá? va a ir ahora lo voy a ver ¿ya? no hay ninguna animación ¿sí o no? no hay porque no le he dado animación ¿ya? siempre me preguntan eso ¿no? pero Edgar también el fondo mira ahora vamos a ver si se puede desagrupar no ya viene esta plantilla con ese fondo entonces ¿qué hago? inserto un fondo diferente le voy a elementos fondo ya lo vamos a buscar por acá a ver este es gratis ya puede ser o aplicar reemplazar el fondo ya lo reemplacé y acá así está listo ya ahora le voy a dar animación mire no, no me gusta voy buscando ah, está mejor igual esto ¿no? ya y también le puedo poner acá un texto ¿no? le voy acá al texto aprovechando voy a usar este texto como repasando y digo que no me interesa el subtítulo clic derecho desagrupar elimino doy un clic afuera un clic y suprimo y esto sí me interesa ya ya arrastro para que vaya solamente en la parte superior ya está ya esto también le voy a dar animación ya ahora le pongo un nombre puede ser acá listo ahora lo quiero ver cómo va a quedar ¿no? presentar así va a aparecer ya ojo listo ya está listo mi diseño para mi encabezado de mi classroom y ahora lo voy a descargar porque esto sí lo tengo que descargar para subirlo luego a mi classroom le doy clic en los tres botones y acá le voy a dar clic en descargar ¿ya? pero no puede ser como video ojo porque el encabezado del classroom solamente te acepta formatos png gif o jpg busco acá ¿no? ¿qué puede ser? ya un poquito para reiterarles ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre png y jpg? primero los de png son de alta calidad ¿ya? y el fondo es transparente por ejemplo estas imágenes de del corazón de fe alegría es png ¿no? porque su fondo es transparente jpg también es una imagen de mediana calidad pero si yo tengo una imagen de jpg el 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 logo del colegio parecería un cuadrado ¿no? en blanco ¿ya? y el gif es una imagen de perdón es un tipo de de archivo de imagen sí pero a diferencia de los tres este tiene movimiento ¿ya? ojo vuelvo a reiterar ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos de archivos? similitud entre los tres los tres son archivos de imágenes ¿ya? el png ¿qué es? el fondo que tiene lo hace transparente por eso aparece solamente el logo del colegio ¿qué sería un logo en jpg? ah te aparece un fondo blanco encuadrado ¿ya? y el gif aparte de ser un tipo de archivo de imagen tiene movimiento todo lo que yo observo acá va a ser movimiento solo tengo que descargar como imagen gif y lo voy a descargar ya ya está descargado mientras voy a aprovechar para ingresar a mi classroom a ver ya vamos a ver ¿dónde está? chimex dentro de mi chimex y entro a mi classroom a ver vamos a ver esta ya para que ustedes vean ¿no? miren acá mi classroom no tiene nada de movimiento ni encabezado ¿sí? ya está ve no se olviden ahorita lo ha descargado en carpetas me dice el gart classroom ve jpg y gif ya ahora lo quiero ver a ver cómo va quedando a ver le van dando cuenta ya ojo listo ya está ahora lo voy a subir a mi classroom personalizar subir una foto subir desde dónde seleccionar una foto de mi computadora en descargas edgar classroom lo que he bajado abrir ya si está chico lo agrando con los puntos de control mira listo seleccionar el tema de la clase todos los que están llevando el curso de gestión y están llevando este taller mínimo tienen que cambiar a eso su fondo ahorita está cambiando ya ahí está a ver se dan cuenta cuál es la ventaja de haberlo hecho en canva es que ya el tamaño todo ya viene configurado lo único que yo cambio son los elementos le doy animación y ya lo va pegando como acá por ejemplo esto de de todas las clases esta por ejemplo acá acá también tenemos gestión de la ola virtual ahí está esto está hecho en canva listo no sé si habrá más preguntas los niños también lo ven así con movimiento claro claro lo van a ver con movimiento qué dice yo lo ves esto con movimiento o no si se ve con movimiento claro tícher sí quería un ratito para que me diga cómo lo puedo guardar el el video ya me he quedado hoy porque he salido he tenido que hacer y me he dejado de compartir creo sí sí puedo compartir sí sí ya tiche cómo cómo lo guardaba por ejemplo no quiero para classroom si no quiero que quede para mí para mi material en mi computadora por decir ya le das los tres botones los tres botones ya descargar y ahí te aparece mp4 no hay ningún problema descargar nada más abajo automáticamente ya te sugiere canva en qué formato va a descargar porque es un video hay que esperar un ratito a que toda la línea se ocupe y ya puedes descargar y ahí lo vas a ver en descargas está en en mi documentos no todo lo que tú descargas ahorita lo vamos a ver no te preocupes que termine de descargar o lo han configurado tu máquina para que descargue en documentos no no descarga en descargas ajá donde ahí lo vas a encontrar en descargas en descargas todo va a aparecer en descargas si no lo han configurado tu máquina todo va a estar en descarga se acuerdan que yo descargué el video descargué la presentación descargué el el pdf miren todo lo que descargas y no lo he configurado de otra manera ya pero es raro si ustedes se van en descargas está todo el cloud el color space el diseño todo está acá ya ojo alguna otra pregunta profesor una consulta los efectos los efectos